Música Después de 20 doleros Música Espera que lo paséis bien Nos llamamos luego ahí Música Y a disfrutar Música 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 ¡Los días, vete, maravilloso! ¡Los días, vete, maravilloso! No me contes que no estás bien ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué te vas a ir a mi lado? ¿Por qué te vas a ir a mi lado? ¿Por qué te vas a ir a mi lado? ¿Por qué te vas a ir a mi lado? Este futuro existo allí Que nunca me haya Data y Cielo Ahora no estás aquí Han crepido No te vayas del milagón 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 No te vayas del milagón